Estaba súper frustrada con Roberto porque todo le pasaba mal. Le robaron el teléfono, le postuló para la visa. Era muy turista. Y yo decía, pero cómo tan mala suerte. Como que me sentía yo mal por haberle dicho que fuera... Yo fui a los chobras, a los chilenos, pero México es otro nivel. La choreza ahí está de otro nivel. Lo que me pasó en México es que yo tenía que iniciar un proceso para sacar la visa para poder trabajar. Y ese proceso empezó a prolongarse más de la cuenta porque la persona que me tenía que sacar la visa empezó a mandarse un par de condoros en el camino. Se empezó a prolongar demasiado. A mí me estaban ofreciendo pega para entrar a TV Azteca y no podía entrar, no podía entrar porque no tenía la visa de trabajo. Y al final se prolongó tanto el proceso. Me acuerdo que me enfermé, me intoxiqué y todo eso. Y un día dije, ¿sabes? Bajé como 7 kilos, me acuerdo. Una de las tantas cosas que te pasó. Y un día le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Porque ella me había advertido en un principio. Me dijo, México tienes dos opciones. O lo amas o lo odias, me dijo. No, no, no. Dije, o te recibe con los brazos así abiertos, así como toma, ven, te doy todo, o te rechaza. A mí me rechazó. ¿Te rechazó? Sí, no, es que odio México. O sea, tengo muy lindos recuerdos, pero como que las cosas no fluían. No fluían. Y extrañaba a Argentina. Extrañaba mi vida en Argentina. Y ahí volví a Chile, me junté con quien era mi jefe en ese entonces en TVN y le dije, ¿sabes qué? Me dice, oye, te extrañamos en Buenos Aires, nos dejaste huérfano. Yo le dije, ya, yo vuelvo a Buenos Aires, pero ustedes no me pagan por nota, ustedes me pagan un sueldo. Ya, trato hecho. Y ahí volví a Buenos Aires donde me pagaban por nota.